Pasamos a Guatemala, allí continúan las críticas contra una mega obra adjudicada durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, la cual tiene mal funcionamiento porque se ubica en una zona de recarga hídrica. Para analistas, este caso se suma a otros hechos de corrupción. Desde norte de Guatemala, nuestra corresponsal Rolanda García nos amplía. La carretera del libramiento de Chimaltenango sufre derrumbamiento constante desde que se inauguró en el año 2019. En esta área específicamente hay un cierre de la carretera continuamente. Esta carretera se gestionó en el gobierno de Jimmy Morales, lo cual fue una gestión pésima, no hubo un estudio técnico profesional. Jaime Pérez agrega que los estudios técnicos obviaron los nacimientos de aguas existentes en el lugar. El problema es la cantidad de nacimientos que hay en este punto específicamente. Acá, justamente a mis espaldas, hay otro nacimiento que está corriendo el agua. Eso lo que termina es de hacer el suelo más poroso, humedecerlo y hacer que se deslave. Es un proyecto de 14 kilómetros que el gobierno de Jimmy Morales le adjudicó a la empresa Renova Ingenieros, vinculada a la constructora nacional S.A. Conaza, con un costo de 68.5 millones de dólares. Tuvo que haber habido conocimiento del presidente de la república en aquel entonces de esta obra. Situación que cuando ahora miramos no hay ninguna denuncia, al menos en este caso que trastoque el gobierno. En este proceso electoral, el expresidente Jimmy Morales se postula como candidato a diputado. Con el respaldo de empresarios corruptos, señala este dirigente social. El mismo comisionado de la extinta comisión contra la impunidad para Guatemala, la CICIG, Iván Velásquez, dijo que el pecado original realmente es el financiamiento electoral ilícito. En este proceso electoral y en los que han venido, son donde empresarios de la construcción, de las farmacéuticas, le inyectan mucho dinero a los candidatos para que lleguen al cargo y después estos les paguen los favores con contratos millonarios. En Guatemala existen varias obras inconclusas y sobrevaloradas que involucran a empresas corruptas, las mismas que financian las campañas políticas en el país. Rolanda García, Telesur Guatemala.